Como os habéis, llevo viniendo aquí desde 2008. En aquellas épocas, Hawái no era DVTC y limitaba la prueba a 1.500 inscritos. Y ahora somos 2.500 en números redondos. Y además, lo que ha cambiado también es que el nivel ahora es mucho más homogéneo. Entonces, hay muchísima gente. Antes se decía que saliendo de una hora había pruebas de drafting. Ahora es saliendo de la agua en 55 minutos. Hay problemas de drafting. Yo ayer vi, posiblemente en mis 6 años, posiblemente no, seguro, la prueba con más pelotones. Y cuando hablo de pelotones, es esa actitud de 30 o 40 personas en un grupo a 3 o 4 metros sin estar haciendo nada por evitar ese acto. El reglamento dice que en CONA cuando eres adelantado tienes que soltar el acople, dejar caer 7 metros y volver a seguir pedaleando. Esto ayer, yo no creo que más allá del 10% de los deportistas lo hiciesen. Es decir, la frase de yo no vengo a CONA a dejar de frenar, pues esto no aplica. Es decir, las cosas han cambiado y hay que aprender a competir así y el que se arriesgue la tarjeta se arriesga a ello. Entonces, ayer hubo muchísimo, muchísimo drafting. Hubo 3 o 4 parasitos que vi, uno a rueda de Binokurov. O sea, cuando digo a rueda es como en un criterium del Tour de Francia, una etapa totalmente pegado. Y la actitud era cuanto más tiempo aguante a Binokurov, fenomenal. Lo que vi también en esos grupos es que realmente el drafting compensa con una tarjeta de 5 minutos porque, por ejemplo, en la subida Javi, grupos que me pasaron arriba me sacaban ya 8 minutos solamente en la ida. Ayer hubo muchísimo drafting. ¿Hacia dónde va a ir VTC? Hacia grupos por oleadas, salida de Rolling Star, llevarse la prueba a otro evento donde quepa más gente. Pues no se sabe. Y luego los jueces, es verdad que sacaron ayer muchas tarjetas, los penaltivos que estaban llenos de gente. Pero son tarjetas punitivas, no son tarjetas preventivas, que yo creo que es muchísimo mejor evitar la tarjeta y venir avisando a la gente. Oye, estáis comportándoos mal y empezar a abrir. Yo creo que esa es una... Pero bueno, en los dos años que llevo aquí no sé si es la política de los jueces de Estados Unidos. No tienen una actitud preventiva la tarjeta, es simplemente una actitud punitiva. Yo no tengo la solución. Lo que está claro es que los tiempos están cambiando y el purismo ha terminado. A mí me da mucha pena decir esto, pero yo si puedo volver una séptima vez, lo que yo tendría que haber hecho en esta carrera era el primer grupo que me pasó ya en el aeropuerto más o menos, que fue un grupo de 30 personas. Me pongo a 8 metros del último. Esto es legal. 8 metros, no sé si son 8 o 10, a lo que sea. Creo que aquí son 7. Me pongo a 7 metros el centímetro o a un centímetro más de lo que esté y voy detrás de un grupo que me va cortando el viento y estoy en modo competición. No pretendo que esto sea una crítica porque no lo es. Yo ayer me equivoqué en planteamiento competitivo. Ayer puedo hablar de purismo, pero es que estamos en 2018 y con 2.500 personas con un nivel tan homogéneo estamos compitiendo. Y lo que tenemos que hacer es que el reglamento de los jueces lo apliquen mejor y los deportistas exponerse a las sanciones. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues quizás se lo lleven a otro sitio donde quepa más gente, pero en un circuito donde se va a 36 por hora con menos de 3 vatios kilo es muy fácil que los grupos se junten. Y al final es muy difícil porque estamos todos compitiendo tirar el freno de mano. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. Evidentemente VTC es una empresa y está intentando sacar el máximo beneficio, pero yo creo que el día, en el momento que sea del piso de tratazo de salida ya no somos clientes de 900 euros de inscripción, sino que somos competidores expuestos a un reglamento y yo creo que ayer el reglamento los jueces no lo aplicaron bien. Quizás hay una política de Ritchitelo hacia ello, de vamos a ser punitivos y no preventivos, y tengo una lógica, yo ahora no la entiendo demasiado bien. Separar a los hombres y a las mujeres aquí tampoco tenía mucho sentido porque al final ellas salen 20 minutos después y no las vimos en ningún momento cerca de nosotros, salvo en la maratón que me pasaron por encima unas cuantas chicas. Pero no, yo creo que ellas deben tener una carrera un poquito más limpia. O sea, yo creo que ahora mismo están teniendo una carrera limpia y Kona ya está muy colapsado. Kona al final es un pueblo pequeñito, como habéis visto, como para tener un evento de dos días. Yo creo que aquí no cabe. Aunque yo estoy convencido de que en 2028 el Mundial de Ironman no va a ser en Kona. Pueden caber en Las Vegas, que en un parking y en un desierto caben muchísima gente. Ojo, yo esto no lo critico, porque lo he dicho siempre, hay un montón de carreras pequeñas, familiares, con limitación de inscritos. Siempre puedo ir a poner el ejemplo de Norwestryman. El que quiera correr una carrera así, la puede correr y ahí está. Pero si se viene a Kona con los mejores del mundo de grupos de edad o varios de ellos, hay que saber a lo que se viene. Y yo ayer no lo supe. No, yo creo que Vitoria va a mejorar. Primero, porque me consta que Eduardo está preocupado por el Drafting. Segundo, va a ser Rolling Start. Tercero, no se va a... Yo iba a decir, pero yo no voy a correr. No se va a coincidir... No va a haber Half. Entonces, el Half genera muchos... No el Half, sino la coincidencia de pruebas genera problemas de mucho Drafting. Y el hecho de que haya Rolling Start y los profesionales saliendo a 10-15 minutos antes o como pretendan organizar en Vitoria, yo creo que Vitoria va a mejorar. Debe mejorar. Debe mejorar. Rod, que sería, por ejemplo, la segunda prueba más importante de la distancia del mundo, tuvo problemas de Drafting en 2006. Yo estuve allí. Y lo solucionaron en 2007 con penas preventivas. Muchísimos penalty box expuestos y luego han ido añadiendo, además del penalty por tiempo, un kilómetro que hay que recorrer. Y ya casi nadie está sancionado porque la gente dice, bueno, ya, 5 minutos, vale, pero es que tengo que correr un kilómetro más. A ver, es que ya no es un... Es un... Es difícil de analizar porque... Es que ahora se compite así. Yo llevo compitiendo desde el 90 y quizás... Y hay que saber admitir que los tiempos han cambiado. Que la gente... El nivel es mucho más homogéneo. Que la gente es más competitiva. Que ya nadie va en unas posiciones elegidas. Que todo el mundo cuida aerodinámica. Que todo el mundo cuida material. Y que la gente no entrena 8 meses para frenar. Esto es así. Entonces, apelar a la esencia, apelar al purismo, ya se... Ya no tiene ningún sentido. No va... El que quiera purismo puede hacer surfer o las grandes donde no se compite. O venir aquí a correr el Ultraman de Hawái. Que algún año me intentaría poder hacerlo. Pero ya no merecen... O sea, estamos compitiendo. Y es que esto tiene que quedar claro. Y si se viene a competir, se viene a competir. Y si alguien quiere competir contra sí mismo. Que fue lo que hice yo ayer. Pues fenomenal. Yo ayer competí contra mí mismo. Salí derrotado. Me gané. Y una maratón de 3.45. O sea, mi carrera sí fue mala. La carrera a pie. Entonces, no... O sea, insisto. Siempre. Llevo un... Ayer estábamos hablando del Devaldarsing. Y no lo quiero plantear como una queja. Porque no lo es. Es simplemente... El reglamento de aplicarse un poquito mejor. Y no apelar a los sentimientos. Esto es como si le dices a un defensa de un equipo de fútbol. Que no haga entradas con los tacos por delante. Y dice, oye, mira. Yo juego así y ya veremos el árbitro que hay. Pero todos sabemos que hay árbitros que nadie hace entradas con los tacos por delante. Como le pasaba a Pierluigi Colina. Y hay otros árbitros de los que se ríen los jugadores. Pues yo creo que ayer los jugadores se rieron un poco de los árbitros. No, sobre todo que el planteamiento sea que... Que yo... No es una queja. Porque no lo es. Es simplemente hay que salir atrás a los tiempos. Y que me da mucha pena tener que decir esto. Pero es que es así. En el 97 se legalizó el drafting. Porque en pruebas de corta. Porque no hubo. No había forma de controlarlo. Me imagino que si eso llega a pasar algún día a larga distancia. Pues ya sería el momento de dejarlo. Y hacer otro tipo de eventos. O ir a estas pruebas tipo Norgo-Streaman. Porque siempre va a haber pruebas. Es un poco como el culturismo. Que hay un culturismo natural. Donde la gente... Sabéis que hay dos tipos de culturismo. Uno en el que las ayudas ergogénicas a lo bruto están permitidas. Y otro donde no. Y donde no están permitidas. La gente también las usa. Y dice. Pero si tienes dos categorías. Pues yo... Me pasa igual. Y dice. Si hay categorías en drafting. Y hay categoría contracting. ¿Por qué no corries por las contracting si os gusta el drafting? Gracias por ver el audio. Como es posible. Si es que el maestro Lockond the Olim OA св